¡Cielos! Me alegro mucho que estés aquí. Te damos la bienvenida a Hot Wheels Unlimited. Ya sabes de qué se trata esto. Autos increíbles, desafíos alucinantes y construir las pistas más geniales de la zona, ¿no? ¡Eso es! Así que primero tienes que ir a la ciudad de Hot Wheels, donde hay un montón de desafíos que pondrán a prueba tus habilidades. Gana un desafío y consigue una rueda. Si ganas desafíos suficientes, conseguirás un carro nuevo alucinante. ¡Eso es! Hay tantos por conseguir que no puedo ni contarlos. ¡Abróchate el cinturón y arranca el motor! ¡Va a ser una aventura alucinante! ¡Oye! Échale un vistazo a este carro. El Roger Dodger es un clásico. Potencia, velocidad y estilo. ¡Es que mira ese motor! ¡Puede ser todo tuyo solo por dos ruedas rojas! ¡Vamos a conseguir algunas! ¡Bam! ¡El primer desafío! ¡Dale gasolina! ¡Desafío aceptado! ¡Espero que tengas puesto el gorro de pensar! ¡Esta es una prueba de puzzles! ¡Tu objetivo es colocar la pista para que tu auto vaya desde el lanzador... ¡Hasta la meta! ¡Pues claro que sí! ¡Aquí tienes las piezas para pistas! ¡Bam! ¡Ponte a construir! Toma una pieza para la pista, muévela y suéltala en el lugar en el que creas que... ¡Pulsa el botón vamos para probar la pista en cualquier momento! ¡Ya lo tienes! ¡Muy bien! ¡Pulsa el botón vamos y obtén la rueda roja! ¡Aquí tienes! ¡Un carro de préstamo hasta que tengas uno propio! ¡Tira de lanzador todo lo que puedas para poner en marcha el auto! ¡Sigue tocando! ¡Aquí vamos! ¡Mueve tu dedo por la pantalla para girar! ¡Ya lo tienes! ¡Oye! ¡Una más para conseguir este carro! ¡Desafío superado! ¡Una más! ¡Dale gasolina! ¡Bone Shaker! ¡Enfrentamiento! ¡Motosaurus! ¡Este es un desafío de carrera! ¡Llega primero a la línea de meta para reclamar tu rueda roja! ¡Toca rápido para lanzar el auto! ¡Lanzamiento increíble! ¡Demuéstrame de qué eres capaz! ¡Usa tu potenciador para obtener la velocidad de la luz! ¡A la velocidad de la luz! ¡Estos orbes están repletos de potenciadores! ¡Así que asegúrate de recolectarlos! ¡No! ¡Lo sé! ¡Ha sido genial! ¡Desafío superado! ¡Increíble! ¡Roger Dodger está listo para rodar! Luego echaremos un vistazo a tu garage. Tengo algo mucho mejor preparado. Este es un montón de piezas para pistas. ¡Conéctalas al lanzador y ponte a construir! ¿Ves ese arco enorme de por allí? ¡Sí! ¡Esa es la meta! ¡Se moverá conforme construyes la pista! ¡Está genial, ¿no? ¡Mira esto! ¡Tengo algo increíble que enseñarte! ¡Toca unas pistas para trucos! ¡Sí! ¿Quieres más Hot Wheels? ¿Quieres más Hot Wheels? ¡Puesa el botón girar para un nombre aleatorio o desliza para crear uno! ¡Vamos! 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 ¡Elige el carro! ¡A correr! ¡Vamos! ¡Roger Dodger! ¡Enfrentamiento! ¡Sharkroaser! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Nuevas piezas para pistas! ¡Eso es! ¡Vamos por unas ruedas rojas!